La tecnología se encarga de resolver los problemas cotidianos de los seres humanos para mejorar su cantidad y calidad de vida. Es por eso que se realizó la celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Nuevo León en su edición número 22. Algunos alumnos expusieron trabajos con los que participarán en concursos nacionales e internacionales de ingeniería, robótica, así como de inventiva de procesos. El evento contó con la presencia de autoridades de instituciones de educación básica, media y superior, ejecutivos del ramo empresarial a través de clústeres y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Que ustedes pueden aspirar a mejores empleos, mejor pagados, más retadores, con un contenido de manufactura en lugar de nada más maquila y manufactura en la entidad. Y que entonces esta semana, esta semana que Nuevo León es un mes, se dedica a eso, a difundir lo que es la ciencia y la tecnología y más que nada también lo que hacemos en el Estado. Aquí en la semana colaboran muchos centros de investigación, todas las universidades del Estado también colaboran con nosotros, los ECITES, los CONALEX y todo, la Secretaría de Educación, y colaboran precisamente en hacer llegarles a ustedes un poquito de lo que ellos hacen para ver si se motivan ustedes a estudiar una carrera en ciencia y tecnología. Cabe destacar que Nuevo León es el primer lugar en ciencia y tecnología en el país, lo que permitirá que los alumnos que opten por una carrera en ingeniería tengan más oportunidad de conseguir una beca para estudios especializados y aspirar a mejores condiciones laborales o bien formar sus propias empresas. Con imágenes e información, reportó para Radio y Televisión de Nuevo León, Jorge Enrique Parra. Gracias. 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 Gracias.